Es un partido espectacular. Mucho ritmo y me sorprende la calidad técnica de los jugadores. Y los dos atacan. No andan con vueltas, van derecho. El mejor partido de los tres que tuvimos, la verdad. ¡Leo! Lo tiene Flecha. ¡Golazo! ¡Gol! De MKN. Faltaba el gol de Flecha, te dije. ¡Flecha! Fue una Flecha. El remate y la clavó en el ángulo. 3 a 2 gana ahora MKN. Apareció Flecha. Faltabas vos, Flecha. ¡Golazo!